Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la Palabra Para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios que es Jesús Que tenemos que volver a las Escrituras ¿Algo más? Y que esa es la base para nosotros llegar a la verdad Bien, ese es el principio Volver a las Escrituras Mucha gente habla de esto Mucha gente habla de volver a las Escrituras Eso no es una cosa nueva Pero nosotros estamos diciendo volver a las Escrituras No desde la doctrina No desde la religión No desde la institución Y no desde el hombre Sino volver a las Escrituras desde El punto de vista de Dios Desde la voluntad de Dios Porque para nosotros Desde nuestro punto de vista Muchas cosas nos parecerán injustas Absurdas Y lógicas Pero Cuando nosotros aprendemos a ver desde el punto de vista de Dios Y además conocemos Entonces ya El velo Es Quitado Puede ser que yo le diga a Dios Dios A mí me parece que tú no tienes la razón Entonces muéstrame Que tú tienes la razón Y lo tenaz es que Dios Nos mostrará siempre Que Él tiene la razón Claro Nosotros ya sabemos Cuando entramos con la pregunta Entramos perdiendo Señor yo sé Yo sé que tú tienes la razón Pero no entiendo yo Entonces muéstrame Muéstrame cuál es esa razón Y definitivamente Pues claro La razón de Dios Es demasiado Contundente Miremos Segunda de Corintios Capítulo 10 Versículo 4 y 5 Cuando comenzamos La primera vez la clase De la voluntad de Dios Ese fue el versículo Como lema Y ese es como el versículo Lema del seminario Las armas con las que luchamos No son del mundo Sino que tienen el poder divino Para derribar Fortalezas Destruimos argumentos Y toda altivez Que se levanta Contra el conocimiento De Dios Y que llevamos cautivo Todo pensamiento Para que se someta a Cristo Entonces Otra versión ¿Quién tiene otra versión? Diana Dios habla hoy Las armas que usamos No son las del mundo Sino que son poder de Dios Capaz de destruir fortalezas Y así destruimos Las acusaciones Y toda altanería Que pretende impedir Que se conozca a Dios Todo pensamiento humano Lo sometemos a Cristo Para que lo obedezca a Él Muy bien Me gusta mucho eso David trajo Trajiste la Por favor La paráfrasis La Biblia al día Dice Para destruir Para destruir Las fortalezas Del mal No empleo Armas humanas Sino las invencibles Armas del todopoderoso Dios Con armas tan poderosas Puedo destruir La altivez De cualquier argumento Y cualquier muralla Que pretenda interponerse Para que el hombre No encuentre a Dios Con armas tan poderosas Puedo apresar A los rebeldes Conducirlos de nuevo Ante Dios Y convertirlos En seres que deseen Un corazón Para obedecer a Cristo Qué mala paráfrasis ¿No? Ahí no se pega Ni cerquita Porque no habla De los argumentos Y de las altivezas Que se levantan En contra del conocimiento Entonces Lo que nosotros Hemos aprendido Es a eso Y Puede ser que No entendamos Todo lo que estamos Aprendiendo Pero si nosotros Aprendemos Que el principio Fundamental Es que Muéstreme la palabra ¿Dónde dice eso? Y no lo dicen En un versiculito O donde lo insinúa Sino donde lo dice Claramente Muéstreme aquí Muéstreme aquí Muéstreme aquí Y fuera de eso Si me dicen Mira aquí está En el libro de Eclesiastes Uno dice Sí, pero Jesús dijo Y olvídese La palabra de Salomón Aunque sea el más sabio No igual a la palabra de Jesús Moisés dijo Sí, pero la palabra de Moisés No es igual a la palabra De Jesús Pablo dijo Sí, pero la palabra La palabra de Pablo No es igual A la palabra de Jesús O sea Partimos de la palabra De Jesús Y ahora tendremos Que entender Por qué Moisés Por qué Pablo O por qué Salomón Hablaron de esa manera Porque el que tiene La razón es quién Jesús No vamos a decir No vamos a acomodar A Jesús a Moisés Sino que acomodamos A Moisés A Jesús Muy bien Hemos aprendido Acerca de Dios Pleno O absoluto Vamos a leer Juan capítulo 8 Versículo 31 en adelante Mateo 13 No se preocupe Que lo utilizaremos Juan capítulo 8 Versículo 31 en adelante Dice Dijo entonces Jesús A los judíos Que habían creído En él Si vosotros Permaneciéreis En mi palabra Seréis verdaderamente Mis discípulos Y conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libres Les respondieron Linaje de Abraham Somos Y jamás hemos sido Esclavos de nadie ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Jesús les respondió De cierto De cierto os digo Que todo aquel Que hace pecado Esclavo es del pecado Y el esclavo No queda en la casa Para siempre El hijo Si queda para siempre Así que si el hijo Os libertare Seréis verdaderamente libres Sé que sois descendientes De Abraham Pero procuráis matarme A mi Hombre que os he hablado La verdad No Pero procuráis matarme A mi Porque mi palabra No haya cabida En vosotros Yo hablo Lo que he visto Acerca del padre Y vosotros Hacéis lo que habéis Oído Acerca de vuestro padre Respondieron y le dijeron Nuestro padre es Abraham Jesús les dijo Si fueseis hijos De Abraham Las obras de Abraham Haríais Pero ahora procuráis Matarme a mi Hombre que os he hablado La verdad La cual He oído de Dios No hizo esto Abraham Vosotros Hacéis las obras De vuestro padre Entonces le dijeron Nosotros no somos Nacidos de fornicación Un padre tenemos Que es Dios Jesús entonces les dijo Si vuestro padre Fuese Dios Ciertamente me amaríais Porque yo de Dios He salido y he venido Pues no he venido De mi mismo Sino que Él me vio ¿Por qué no entendéis Mi lenguaje? Porque no podéis Escuchar mis palabras Vosotros soy de vuestro Padre el diablo Y los deseos de vuestro Padre queréis hacer Él ha sido homicida Desde el principio Y no ha permanecido En la verdad Porque no hay verdad En él Cuando habla mentira De suyo habla Porque es mentiroso Y padre de mentira Y a mí Porque digo la verdad No me creéis ¿Quién de vosotros Me redargulle de pecado? Pues si digo la verdad ¿Por qué vosotros No me creéis? El que es de Dios Las palabras de Dios Oye Por esto no la oís Vosotros Porque no sois de Dios Respondieron entonces Los judíos Y le dijeron ¿No decimos bien nosotros Que tú eres samaritano Y que tienes demonio? Respondió Jesús Yo no tengo demonio Antes honro a mi padre Y vosotros me deshonráis Pero yo no busco mi gloria Hay quien la busca y juzga De cierto, de cierto Os digo Que el que guarda mi palabra Nunca verá muerte Entonces los judíos le dijeron Ahora conocemos Que tienes demonio Abraham murió Y los profetas Y tú dices El que guarda mi palabra Nunca sufrirá muerte ¿Eres tú acaso mayor Que nuestro padre Abraham El cual murió Y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús Si yo me glorifico a mí mismo Mi gloria nada es Mi padre es el que me glorifica El que vosotros decís Que es vuestro Dios Pero vosotros no le conocéis Mas yo le conozco Y si dijere que no le conozco Sería mentiroso como vosotros Pero le conozco Y guardo su palabra Abraham vuestro padre Se gozó de que habría de ver mi día Y lo vio Y se gozó Entonces le dijeron los judíos ¿Aún no tienes 50 años Y has visto a Abraham? Jesús les dijo De cierto, de cierto Digo antes que Abraham Fuese yo soy Tomaron entonces piedras Para arrojárselas Pero Jesús se escondió Y salió del templo Y atravesando por el medio De ellos Se fue Padre celestial Nosotros estamos aquí Reunidos en tu nombre Anhelando conocer Todas las cosas Que vienen de ti Necesitamos que tú Obres en nosotros Que nos reveles Señor Toda tu palabra Que nos lleves A toda la verdad Por medio de tu Espíritu Santo Esa es tu promesa Señor Que el Espíritu tuyo Vendría Señor Y nos recordaría Todas las cosas Y nos guiaría A toda la verdad Entonces obra con poder Ahora mismo Señor Abriéndonos las escrituras Permítenos entender Ayúdanos Señor A llevar todo pensamiento Y toda altivez Y todo argumento Que se ha levantado En contra del conocimiento De Cristo Señor Y que nosotros Estamos a los pies tuyos Señor Ayúdanos Señor Para entender Para razonar Y entendiendo Señor Y razonando Podamos arrodillarnos Gracias por este tiempo precioso Unge en mis labios Dame la sabiduría De la palabra El conocimiento de la palabra Y el poder de la palabra Te lo pido en el nombre de Jesús Amén Bueno Entonces Estamos hablando nosotros De Dios La pregunta que resolveremos hoy ¿Cómo oran los ángeles? Entonces Hemos aprendido Que Dios es el Dios Yo soy el que soy Eterno Absoluto Y que Dios Tiene forma Sustancia Espíritu Que hay una Diferencia Y que son uno Y esa diferencia Consiste en Que cada uno Tiene su voluntad Y esto marca Esa Esa diferencia Lo que los diferencia Al Padre Al Espíritu Santo Y al Hijo Es la voluntad Y La obra De cada uno En la Deidad ¿Cómo actúa cada uno? Vimos que el Padre Es el que planea Que el Hijo Es el que ejecuta Y que el Espíritu Santo Es el que sustenta Y provee Para la ejecución De la obra del Hijo Vemos que El Hijo Fue el que murió Por nuestros pecados Que el Padre Es el que permaneció Y que el Espíritu Santo Es el que los une Hemos visto Que El Hijo Fue el que se rebajó Que el Padre Es el que permaneció Y que el Espíritu Santo Mantiene Esa comunión Y Hemos Tomado el símil Hablando Del ser humano Porque es la semejanza De la imagen de Dios Y en esa semejanza Hablamos que nosotros Tenemos forma Sustancia Y espíritu Y que nosotros También cada uno Manifiesta su propia voluntad Aunque los tres Son uno Y que no Es tan Juicioso O tan sabio Diferenciar Porque En las escrituras Nosotros Permaneceríamos En el judaísmo Hablando de que Dios es uno En número No uno En unicidad En que es único ¿Sí? Pero nosotros Pero nosotros Por la manifestación Del Nuevo Testamento Sabemos que hay Padre Que hay Hijo Y que hay Espíritu Santo En la Deidad Y que estos tres Tienen Se distinguen Pero En la Deidad Cada persona No quiero decir la palabra Cada uno Se distingue ¿Perfecto? Vimos además Que hay otros seres Espirituales Dentro de los cuales Hemos visto A los ángeles Y Vimos que los ángeles Son criaturas Creadas en el cielo De los cielos Son mensajeros Creados con el propósito De guardar al Hijo El camino del Hijo Entre paréntesis Servirle O adorarle Ya sabemos Que es adorar ¿No? Que es más que cantar Tutaina Tuturumaina Y dulce Jesús Mio Y Vimos que Los ángeles Que Dentro de Esos ángeles Ahora nos sirven A nosotros Que son un poco Mayor que nosotros Porque No tienen Cuerpo físico Corruptible Corruptible O sea No les pasan Los años No sufren Enfermedad No tienen Relaciones Interpersonales O sea No tienen Suegra Ni hijos Ni novia Eso Eso es una Ventaja No la entenderá Ahorita Pero en el cielo La entenderá Por eso dijo En Lucas Creo que es 17 Seremos como Los ángeles Que ni se casan Ni se darán En casamiento De modo que Si usted quiere Disfrutar de las mieles Del amor En su matrimonio Aprovecha Ahora En el cielo No va a haber Eso Bueno Lo estamos diciendo Una herejía No estamos hablando Lo que dijo Jesús No me moleste Estoy pensando Más que Hicimos de los ángeles Que son siervos Y hemos Empezado a tocar Un poco En antropología Hablando del hombre Porque Jesús es la imagen De Dios Y nosotros Somos semejanza De la imagen Y entonces Alcanzamos a tocar Cuando hicimos La semana pasada La El paralelo Que hicimos Entre Jesús Y los ángeles Jesús y los ángeles Ahí ya empezamos A tocar algo De la antropología Pero lo más importante Que aprendimos Es que el hombre Es heredero E hijo Y eso es lo que Nos hace a nosotros Siendo polvo Siendo polvo Somos Herederos Juntamente con Cristo De lo mejor de Dios Que es el cielo Y Fuera de eso Le podemos llamar Padre nuestro Y usted sabe La ventaja De poder llamar a Dios Padre nuestro Bueno Entonces Ahora hablando De los ángeles Vimos De los ángeles Que Hay ángeles Servidores Dentro de esos ángeles Servidores Vimos que hay un ángel Particular Ángel De Jehová Que ese ángel Por el nombre Sustenta la autoridad No estoy diciendo Versículos No Pero yo espero Que usted ya Con todos los versículos Que estamos Aprendiendo Estoy pensando Ahí En cada En cada Versículo Y que a esta hora Pues ya usted No esté pensando Como así El ángel De Jehová No es Jesucristo Preencarnado Bueno Si lo está pensando Por favor Está el video De la clase Número 5 Pues vea La clase Número Número 5 Entonces Pero Y la clase pasada También hablamos Algo de eso Entonces Ya debería Ya se debería Haber superado Con la palabra Esto Si Si no lo ha superado Si todavía usted Tiene problemas Lo que pasa Es que mire Si uno quiere Pintar de nuevo Un carro Eso es un camello ¿No? Porque la pintura Que está ahí Normalmente Es electrostática Pintado al horno Y entonces Eso toca Quitarlo Con soplete Bueno Ya salió Una máquina De láser Buenísima Que quita la pintura No sé si la ha visto Pero antes Eso era un camello Eso era Échele lija Y métale fuego Y échele productos Y líjelo Y otra vez Y después de eso Échele masilla Y póngale una capa nueva Y ahora si la pintura Bueno Así nos toca a nosotros Sobre todo Cuando hemos tenido Un adoctrinamiento Con De la religión O de las doctrinas De los hombres Entonces eso es una lucha ¿Si? La pregunta siempre es la misma ¿Dónde está la escritura? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice Jesucristo preencarnado? No, no está Ah bueno Entonces yo le muestro más bien Que en la escritura dice Ángel 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 Y además le muestro Que el hijo jamás se reveló antes Sino que se ha revelado En los posteriores tiempos Entonces no molestemos más con eso Pero bueno Puede ser que usted esté Si tiene ese problema Vuelva y lea las notas Le he dicho que le envío las notas Por internet El pdf Que puede también Comprarlas acá Si quiere O Y también Que esté leyendo la biblia Importantísimo Que lea la biblia No hay nada que hacer Bueno Ángel de Jehová Y además vimos que entre los ángeles servidores Hay ángeles de un rango alto Aunque realmente La palabra arcángel Solamente la usa Para Miguel Arc Significa como principal Algunas versiones traducen príncipe Pero arc Significa Por ejemplo Cuando dice los arcontes Traducen los gobernantes O los principales Vinieron los arcontes A hablar con Jesús Los principales Entre los fariseos Los arcontes Entre los fariseos Entonces Arc Significa un rango alto Arcángel Pero no escribo eso Porque solamente está hablando así De Miguel Pero ángeles de rango alto Y distingue Con nombre propio Al arcángel Miguel Y hablamos que fue el que Sacó a Satanás El que luchó con Satanás Que no se atrevió A proferir juicio De maldición Contra Satanás Porque son iguales En autoridad Y que en la Biblia Dice que mucho menos Nosotros que somos menores Como vamos a tratar De proferir juicio De maldición Contra las autoridades Superiores Que los que se atrevan A hacer algo Son como animales Irracionales Que están hablando Como sandeses Sino que El arcángel Miguel le dijo A Satanás Que El Señor Te reprenda Fíjense que el arcángel Miguel No es Jesús Porque está Le está diciendo Precisamente El Señor Te reprenda Pero Cuando vino Jesús Jesús le dijo Ahora El juicio Del príncipe De este mundo Ha llegado Ahora yo he atado Al hombre fuerte Y yo puedo despojar Sus bienes Él era el que podía Reprenderlo Bueno Vimos también Acerca de Gabriel Que significa Mensajero de Dios Y entonces Gabriel es el que le dará Por ejemplo El mensaje A Daniel Y a Gabriel También será Que se le aparecerá A la Virgen Y le dirá Que Ha hallado Gracia Adelante de Dios También vimos Otro ángel Que tiene nombre Apolión Que es el destructor Y es el que guarda El abismo Que es el lugar A donde van los muertos Sin Cristo Romanos capítulo 9 Creo que es versículo 10 Donde dice Que ahí son guardados Los muertos sin Cristo En el abismo Y vimos Que Satanás Será encarcelado También Durante el milenio En ese lugar El abismo Donde están los muertos Sin Cristo Después del milenio Satanás será soltado Otra vez Volverá a molestar Un rato No un rato Un poquito tiempo Y el Señor Lo destruirá Con el resplandor De su venida Y ahí será Satanás Arrojado Al infierno Vimos también Bueno Apolión Que guarda el abismo Ya voy a hablar De Satanás Y vimos Que hay ángeles Que es servidores Y hay ángeles caídos Y entre los ángeles caídos Comenzamos a hablar de Luciel O Satanás O Diablo O La serpiente antigua O El dragón O El adversario Que Satanás Fue arrojado Del cielo No por Dios No por Jesús Porque ¿Por qué no fue arrojado Del cielo por Jesús Ni por Dios? Porque Jesús todavía No ha entrado al cielo De los cielos Jesús está En unión íntima Con el Padre Siendo Dios De modo que en el cielo Solamente están Los ángeles creados Ahí es donde se produce La rebelión Y Miguel lucha No es que Con el resplandor De su venida Sino que le tocó luchar Y lo arrojó ¿A dónde lo arrojó? A la tierra Entonces Arrojado a la tierra Que espiritualmente Se llama ¿Cómo? Hades Miren conmigo Hay un problema Hay un problema Con esto ¿Por qué? ¿Por qué Dante Alighieri Se equivocará con esto? Miren conmigo Un momento Judas Leamos desde el 4 Porque vamos a tocar Este tema un poquito hoy Y entonces vale la pena Leer desde el 4 Hasta el 7 Para aclarar Varias inconsistencias Que hay a veces En la doctrina Ahí Listo Lea Porque algunos hombres Han entrado Encubiertamente Los que desde Antes habían sido Destinados Para esta Condenación Hombres impíos Que convierten En el libertinaje La gracia de nuestro Dios Y niegan a Dios Al único soberano Y a nuestro Señor Jesucristo Más quiero recordaros Ya que Una vez Lo habéis sabido Que el Señor Habiendo salvado Al pueblo Sacándolo de Egipto Después destruyó A los que no creyeron Y a los ángeles Que no guardaron Su dignidad Sino que abandonaron Su propia morada Los ha guardado Bajo oscuridad En prisiones eternas Para el juicio Del gran día Como Sodoma Y Gomorra Y las ciudades vecinas Las cuales De la misma manera De aquellos Habiendo fornicado E ido en pos de vicios Contra naturaleza Fueron puestas Por ejemplo Sufriendo el castigo Del fuego eterno Por este versículo Por esta porción Algunos teólogos Yo no sé si decir Teólogos Algunas personas Dicen Que los pecados Del satanás Y de los ángeles Caídos Fue que fornicaron Con las mujeres Porque como dice ahí Como Sodoma Y Gomorra Y las ciudades vecinas Las cuales De la misma manera Que aquellos Habiendo fornicado E ido en pos de vicios No Pero ahí no estoy Ahí no está diciendo Que los ángeles Fornicaron De la misma manera Que aquellos Es que se rebelaron Contra Dios Que se opusieron A la voluntad de Dios Que no siguieron El camino recto No está diciendo Que los ángeles Fornicaron Igual que Sodoma Y Gomorra Es más Si nosotros Vamos a nuestro principio Que es que lo que Jesús dijo Es la verdad Jesús dijo Que los ángeles No tienen relaciones Sexuales Y que los ángeles No tienen descendencia De modo que los ángeles No podrían Tener relaciones sexuales Con los seres humanos Y como Como dicen eso Inmediatamente Trasladan eso A Génesis Capítulo 6 En el segundo semestre Ya aclararemos eso Para decir Que los hijos De Dios Son ángeles Que tuvieron Relaciones Con las hijas De los hombres Edwin Pastor Quiero interrumpir Es que tengo Una duda Con respecto a Cuando se habla De los lugares Celestiales De principados Potestades Y Huestes espirituales De maldades ¿A qué se refiere eso? A los ángeles caídos Entonces A los ángeles caídos Dicen Porque no tenemos Guerra No tenemos lucha Contra carne y sangre Sino contra principados Contra potestades Contra huestes De maldad En las regiones Celestes Fíjense que ellos Se manejan En las regiones Celestes ¿Sí? O en otra parte En Efesios dirá El príncipe De la potestad Del aire ¿Sí? Entonces son los ángeles Los ángeles caídos ¿Sí? Que realmente nosotros Mi lucha no es Contra una persona Sino que se está Moviendo detrás De esa persona Para que haga Esa maldad Para que moleste Tanto Para que No es la persona Dice como Satanás Puso en el corazón De Judas Entregar a Jesús ¿Quién es el que Se está moviendo Detrás de Judas? Satanás Entonces uno tiene Que tener también En cuenta eso Para vivir la vida De fe Saber que se está Moviendo Algunas personas Tratan de ver ahí Una clasificación De los ángeles Pero me parece Que no es juicioso Eso Me parece que No hay una clasificación Tan cierta En principados Potestades Huestes de maldad Arcángeles Serafines Querubines Ay no viejo No eso no está En la Biblia Entonces Estaba hablando Que aquí dice Que los ángeles Fueron arrojados ¿A dónde? Y los ángeles Que no guardaron Su dignidad Sino que abandonaron Su propia morada ¿Qué es la morada? Leamos en Reina En Nueva Versión Internacional Y a los ángeles Que no mantuvieron Su posición de autoridad Sino que abandonaron Su propia morada Los tiene perpetuamente Encarcelados En oscuridad Para el juicio Del gran día ¿Qué es la morada? Alguien dijo Que en el cielo Iban a estar Las mujeres Que eran golpeadas Por los maridos Porque en el cielo Muchas moradas hay No ¿Qué son las moradas? Y el Señor ¿Se acuerdan Que el Señor Jesús dijo En la casa de mi Padre Muchas moradas hay? Y entonces yo escuché Una vez a un pastor Coreano Decir que Si usted entregaba En este mundo Un televisor De 50 pulgadas Usted iba a recibir En el cielo Uno de mil Y que los ángeles Iban a conducir Los carritos de golf Para jugar golf En el cielo Ay viejo Ese cielo Es que estaba Más chichipato Que el de los musulmanes Usted me perdona A veces mi lenguaje Yo soy tan burdo Para hablar Pero ¿Qué hago? Se me sale La bilis así Y entonces Ay pastor No hable de esa manera Que los musulmanes Traía un amigo musulmán Perdón por amigo musulmán Pero el cielo musulmán Es muy chichipato Pero el de este pastor Era peor Porque imagínese Recibir un televisor De mil pulgadas Y un carrito De Cádiz Banejado por un ángel Para jugar golf No ¿Qué son las moradas? No es un edificio No es una casa ¿Qué son las moradas? Otra vez le damos El versículo Para ver si ustedes Me responden El versículo 6 Y a los ángeles Que no mantuvieron Su posición de autoridad Sino que Abandonaron Su propia morada Los tiene Perpetuamente Encarcelados En oscuridad Para el juicio Del gran día Muy bien ¿Qué son las moradas? Posiciones de autoridad Ese ángel Que era un ángel Subalterno Porque el ángel Principal ¿Cuál era? El ángel de Jehová Y ese ángel Quiso ocupar ese lugar Entonces Chao viejo No guardó Su posición de autoridad Cuando el Señor Se está prometiendo Moradas en el cielo ¿Qué vamos a recibir? Posiciones de autoridad No ve que en el cielo No todos van a estar En el mismo lugar Voy a dibujar aquí Un tabernáculo chiquitico No ve que Uno son las Las naciones Que están fuera De Del lino blanco Y otros están aquí Sirviendo en el atrio Y otros están aquí Sirviendo en el lugar santo Y otros están aquí En el lugar santísimo No ve que en Apocalipsis Dice Al que venciere Le haré que se sienta Conmigo en mala mesa Al que venciere Le haré que sea Columna en el templo Al que venciere Le haré que gobierne Sobre las naciones Y al que venciere Raspando Serán de las naciones Ay en el cielo Todos vamos a ser iguales No Se nos ha leído Entonces la Biblia bien Cada uno recibirá Su galardón Y por eso Pablo dice Ay no Todo lo estimo Por pérdida Por causa de mi galardón Y espero no correr en vano Y además espero Que es la parte Que tocaremos hoy No habiendo sido Yo heraldo de muchos Yo mismo venga A perderme Entonces le respondió Timoteo Pablo no te preocupes La salvación no se pierde Eso me dijeron En el seminario bautista No La salvación se pierde Entonces Hoy hablaremos de eso Entonces Lo que recibiremos Le damos posición de autoridad Como los cuángeles No guardaron su posición De autoridad Sino que abandonaron Su propia morada Dios los encarceló En prisiones de oscuridad Bienvenido a las prisiones De oscuridad Lástima que la estable Tenga luz Y ella esté prendida la luz Pero hagamos un poquito El juego De los efectos especiales Bienvenido A la prisión De oscuridad Ay ahora si le dio miedo Este universo Este universo Es la prisión De oscuridad Pero hay un problema Que hubo una mala traducción En Reina Valera Y creo que en King James También Tendría que ver en inglés Pero mire Ahí en las prisiones De autoridad Donde está En segunda de Pedro Capítulo 2 Versículo 4 Le damos en Reina Valera Con la equivocación Que dice Le damos Versículo 4 Y versículo Hasta el versículo 6 Para que entendamos Que Sodoma y Gomorra No tenía que ver Con que los ángeles Tuvieron relaciones sexuales Y que ese fue El pecado de los ángeles Pero si se sabe Que el pecado de los ángeles Fue la rebelión Porque si Dios No perdonó a los ángeles Que pecaron Sino que arrojándolos Al infierno Los entregó a prisiones De oscuridad Para ser reservados Al juicio Y si no perdonó Al mundo antiguo Sino que guardó A Noé Pregonero de la justicia Con otras siete personas Trayendo el diluvio Sobre el mundo De los impíos Y si condenó Por destrucción A las ciudades De Sodoma Y de Gomorra Reduciéndolas A ceniza Y poniéndolas De ejemplo A los que habían De vivir impíamente Ah Ahí si está Hablando mejor Del cuento de Sodoma Y de Gomorra Aquí hay una mala traducción En Reina Valera ¿Por qué? ¿Por en qué? Que los arrojó ¿A dónde? Y resulta que el infierno No ha sido estrenado El infierno todavía No ha sido estrenado Será estrenado En Apocalipsis 20 Además no le va a dar A Satanás El lujo De estrenar el infierno Lo va a estrenar primero La bestia Y el falso profeta Y entonces dice ahí Que los arrojó al infierno Pero hay unas traducciones Mejores Si alguien tiene Jerusalén O si alguien tiene Miremos otra traducción Lo que pasa es que Miremos que Nueva Versión Internacional No hace bien la traducción Lee por favor Diana Nueva Versión Internacional Dios no perdonó A los ángeles Cuando pecaron Sino que los arrojó Al abismo Metiéndolos En tenebrosas En tenebrosas Cavernas Y reservándolos Para el juicio No, no es el abismo Todavía El abismo está Al lado del Hades ¿No? Por ejemplo María del Pilar Dios en efecto No perdonó A los ángeles Que pecaron Sino que los arrojó A las cavernas Tenebrosas del abismo Donde los mantiene Encarcelados Para el juicio Mal Mala traducción Otra traducción Ciertamente Si Dios no se contuvo De castigar A los ángeles Que pecaron Sino que Al echarlos En el tártaro Los entregó A hoyos De enza oscuridad Para que fueran Reservados Para juicio Excelente traducción La palabra La palabra que está En griego Es tártaro ¿Y qué es tártaro? Cavernas de oscuridad Eso es el tártaro Pero traduce en infierno Y al traducir infierno Ya se desbarajustó Toda la geografía espiritual Porque entonces El diablo Y mucha gente Mucha gente Donde está el diablo Y la gente dice En el infierno Y entonces Que hace fregando Aquí en la tierra Y otros dicen Que no Porque como los hijos De Dios se presentaron Delante de Jehová Entonces es que Satanás también Puede entrar En el cielo Y si usted Lea un libro Por ejemplo Como el de Humberto Eco Imagínese Humberto Eco Que es un duro Entonces dice Mire es que hay Un dilema Con el mal Porque la Biblia No se pone de acuerdo Con el mal Porque Dios A veces alcahuetea El mal Y otras veces Se opone al mal Porque no han entendido Lo que hoy vamos a ver Acerca de los ángeles Pero es porque Hay un desbarajuste ¿No? Gran mal Le hizo Dante Alighieri Con la divina comedia Colocando las pailas Del infierno Y al diablo Allá en el infierno Matoneando a todo el mundo Pero eso no es lo que Dice la escritura Satanás está Aquí En el universo Y él es el príncipe De este mundo Él es el espíritu Que gobierna Sobre los hijos De incredulidad Él vino aquí A Jesús Y lo tentó Aquí En este mundo Cuando El mismo espíritu De Dios Llevó a Jesús Al desierto ¿Para qué? Para ser tentado No, no, no No fue el espíritu santo Porque no ve que En Santiago dice Que Dios no tienta a nadie ¿Quién tiene la razón? Santiago O Mateo ¿No dice la Biblia Que el espíritu de Dios Llegó a Jesús Al desierto Para ser tentado? No se preocupen Que hoy hablaremos Un poquito de eso Bueno Estoy dejando muchos Hilos sueltos Pero bueno Espero recogerlos Entonces Satanás fue arrojado A este universo Y esta es la cárcel De 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 Satanás Estos Ángeles Caídos Él cayó con una tercera Parte de los ángeles Imagínense Son un montón Estos ángeles caídos Se oponen A Dios Por eso lo llama El adversario Eso significa Satán Diablo Significa El que separa Él en cuanto a nosotros Es diablo Porque nos trata De separar de Dios Pero en cuanto a la voluntad De Dios Él es Satanás Porque él es el que se opone Se opone a la voluntad De Dios Por eso A A Pedro No le dirá diablo Sino le dirá Satanás Cuando dice Apártate de mi Satanás Porque ponen las cosas En La mirada En las cosas De los hombres Y no en la voluntad De Dios ¿Por qué? Porque Satanás Le dijo Ay no, no Ten compasión De ti ¿Usted sabe Jesús jamás Va a sentir compasión De sí mismo? ¿Usted sabe Quién es el que hace Que usted se autocompadezca Pobrecito yo Pobrecito yo Pobrecito yo Satanás Porque usted Puede estar Haciendo Pensando Pobrecito yo Entonces usted No quiere hacer La voluntad De Dios Aunque cueste tanto Aunque tenga Que pagar el precio Bueno Ahí ya di el palazo Entonces Sigamos Entonces Él es Satanás Se opone a Dios No sirve a Dios Pero Ojo No todo el trabajo Sucio Lo hace Satanás Porque hay trabajo Porque hay trabajo Sucio Que es de parte De Dios Y quien hace El trabajo Sucio De parte De Dios Entonces Por favor No me vaya Venir con la teología De Hello Kitty Donde dicen Donde dicen Dios es tan bueno Que no mata Ni a una mosca Su merced Acabamos de leer Que si Dios No perdonó Al mundo antiguo Y arrasó Toda la vida Que había Salvando solamente A ocho personas ¿Cómo escaparemos Nosotros Si descuidamos Una salvación Tan grande No nosotros No nos vamos a perder Nosotros no perdemos La salvación Bueno pues No se donde estudió eso Pero lea la escritura Y lea la escritura No solamente En un pasaje Por allá Sombrío No es que la Biblia Dice que nada Nos separará Del amor de Dios Si pero hoy no está hablando De que se pierda La salvación Lea por ejemplo Segunda de Pedro Capítulo 2 Ahorita lo leeremos Donde se habla Específicamente Que se pierde la salvación O lea el libro De los hebreos Donde se habla Específicamente Que se pierde la salvación O lea Mateo 24 Donde específicamente Se habla Que se pierde la salvación No con una ambigüedad No, no, no Porque es que Si un padre Tiene un hijo ¿Cómo llamará Un hijo perro Si hay no Con esas cosas No, no me venga Aquí a contar cuentos De cualquiera de esos Que hablan positivo Sino que hablemos De lo que dice La palabra de Dios Claro que la salvación Se pierde Entonces Pregunta ¿Quién desató Las fuentes De las aguas Para inundar El mundo antiguo? Los ángeles Pregunta ¿Quién pasó Por el pueblo De Egipto Matando a los primogénitos Entre los cuales Habían niños De ojos azules Que no merecían morir? ¿Quién? ¿Quién? El ángel De la guarda ¿No? Los ángeles Los ángeles ¿Quiénes Recogerán Las almas Para llevarlas Al granero Y a las otras Las destruirán En el fuego eterno? ¿Quiénes? Los ángeles ¿A usted le parece Ese trabajo lindo? Pero como nosotros Tenemos el concepto De que bueno Significa Hello Kitty Pero bueno ¿Es qué? Bueno Es hacer La voluntad De Dios Bueno Es cumplir Con el propósito De Dios Y cuando no se cumple Con el propósito De Dios Mire conmigo El versículo Del amor Juan capítulo 3 Versículo 16 Muy bien Y el versículo 36 El que cree En el Hijo Tiene vida eterna Pero el que rehúsa Creer en el Hijo No verá la vida Sino que la ira De Dios Está sobre él No No me hable Que la ira De Dios Está sobre nosotros No me hable De eso No me hable Que Dios Es fuego Consumidor No me hable Que Dios Va a castigar Más duramente A los que rechazaron A Jesús Que a Sodoma Y a Gomorra No ve lo que dijo Hay de ti Corazina Hay de ti Betzaida Que si los milagros Que se hubieran hecho En Tiro y Sidón Ellos se hubieran arrepentido Pero ustedes Mejor no hubiera sido No haber conocido El camino de la verdad Que apartarse Después de haberlo conocido Uy Horrenda cosa Es caer en manos De Dios vivo Dirá el libro de Hebreos Porque no tendrá Por inocente A quien Al culpable No Dios No tendrá Por inocente Al culpable El va a castigar A Satanás Y dirá En Mateo Capítulo 25 Lo que es Versículo 30 Apartados De mi Malditos Al fuego eterno Preparado Para Satanás Y sus ángeles Si El infierno No fue hecho Para el hombre El infierno Fue hecho Para Satanás Pero si usted Quiere estar bajo La potestad De Satanás Pues su merced Aliste bloqueador Pero entienda Es su decisión Pero quien Puso ese camino Quien fue el que Puso ese camino Del bien Y del mal De la bendición Y de la maldición Mire conmigo Deuteronomio Capítulo 30 Versículo 15 Al 20 Usted entiende Que la religión Le ha hecho Un favor Muy flaco A Dios Cuando presenta A Dios Como un viejito Bonachón Que no mata Una mosca Ese será Ese será El Dios De los budistas Por ahí Ellos no matan Una mosca Pero Dios Hay un libro Yo nunca recomiendo Libros Pero este es bueno Un libro bueno Ya que le de tantas Bobadas Le da un libro bueno De Philip Janssen Que es un periodista Se llama El Jesús Que nunca conocí Y entonces El hombre cuenta Que estaba En una crisis Espiritual De esas bárbaras Como solamente Le pasa a los malvados Todos Pasamos por ahí Y entonces El hombre Cansado De la religión De la iglesia De lo que estaba viviendo Se retiró A una casita Que tenía Por ahí En la montaña Y se llevó El Nuevo Testamento Y se puso A leerlo Y de pronto Se dio cuenta Que el Jesús Que le habían predicado En los sermones Y en la escuela Dominical Era completamente Diferente Al Jesús Que estaba En los evangelios Y le sorprendió Encontrar a un Jesús Que decía Yo no vine A traer paz Yo vine A traer Espada Y a un Jesús Que le está diciendo A la autoridad superior Díganle a esa zorra Que hoy y mañana Aunque en ellos Le cueste dejar Padre y madre Esposo y esposo Hija o hijo Bueno Bueno es ese Que si el mundo Que si el mundo No va a cumplir Con el propósito De Dios Dios no le importa Que Raer Toda La vida Del mundo Antes de que su propósito Deje de cumplirse Por eso Quitó Toda la vida Del mundo Antiguo En el diluvio Dice Dios Es bravo Pero como nosotros Estamos pensando Desde el punto De vista Del hombre Ay no Señor No Entonces Hemos de examinar De nuevo Como es realmente Jesús Entonces Estábamos viendo Que Deuteronomio Capítulo 30 Versículos 15 Al 20 Al 20 Alguien que lea por favor Mira Yo he puesto delante de ti Hoy La vida Y el bien La muerte Y el mal Porque yo te mando Hoy que ames A Jehová tu Dios Que andes en sus caminos Y guardes sus mandamientos Sus estatutos Y sus decretos Para que vivas Y seas multiplicado Y Jehová tu Dios Te bendiga en la tierra A la cual entras Para tomar posesión De ella Mas si tu corazón Se apartare Y no oyeres Y te dejares Extraviar Y te inclinares A dioses ajenos Y les sirvieres Yo os protesto hoy Que de cierto Pereceréis No prolongaréis Vuestros días Sobre la tierra Donde vais Pasando el Jordán Para entrar En posesión De ella A los cielos Y a la tierra Llamo por testigos A los cielos Y a la tierra Llamo hoy Por testigos Hoy contra vosotros Que os he puesto Delante la vida Y la muerte La bendición Y la maldición Escoge pues La vida Para que vivas Tú y tu descendencia Amando a Jehová Tu Dios Atendiendo a su voz Y siguiéndole a él Porque él Es vida para ti Y prolongación De tus días A fin de que habites Sobre la tierra Que juró Jehová A tus padres Abraham Isaac Y Jacob Que les había de dar ¿Quién creó la bendición? ¿Quién creó la vida? ¿Quién creó la maldición? ¿Quién creó la muerte? No Eso es lo que lo entiende Humberto Eco Increíble El libro es interesante Para ver Cómo el hombre En su erudición No entiende ¿Qué Dios creó qué? El bien Y el mal ¿La vida? No Pero se está diciendo Una blasfemia ¿Cómo se le ocurre? ¿Quién creó? Génesis capítulo 1 2 Versículo 9 Y Jehová Dios Hizo nacer de la tierra Todo árbol delicioso A la vista Y bueno para comer También El árbol de la vida En medio del huerto Y el árbol de la ciencia Del bien Y del mal ¿Quién creó? El árbol de la ciencia Del bien Y del mal ¿O fue que Dios creó El árbol del bien Y se fue por allá A preparar algo Mientras tanto Satanás vino Y le puso frutas del mal? Muchos teólogos Dicen eso Es que Yo no sé ya si usar esa palabra Voy a usar una grosería ¿No ven que dicen Que Dios creó todo lindo Y que entonces Cuando era todo lindo Él se volteó Y Satanás se metió rápido Y le desordenó la tierra Entonces entre Génesis capítulo 1 Versículo 1 Y Génesis capítulo 2 Versículo 2 El diablo se metió Y dañó todo Entonces Estaríamos hablando De De puro maniqueísmo El bien y el mal Son las mismas fuerzas Tienen la misma poder No Dios no parpadea Dios no tiene un plan B Dios ya tiene establecida Su voluntad Desde el principio No dice Ese proverbio No he creado yo Al malo Para el día malo Él pone delante del hombre El camino del bien Y el mal Porque entonces ¿Dónde funcionaría La voluntad? Voluntad es que solamente Es el camino del bien Bueno y entonces No Él dice mire Pongo delante de usted El camino del bien Y el mismo Dios dice Pongo el camino del mal ¿En dónde está la misericordia? En que él nos da la respuesta Viejo Marque A Mire Le voy a hacer una pregunta Y en la pregunta Hay dos opciones A y B Si saca A Pasa Marque A La respuesta es A Y nosotros ¿Qué hacemos? Marcamos B Y le echamos la culpa a Dios No Y fuera de eso dice Mire Si marca B Viejo La muerte Si marca B La desgracia La maldición No vaya a marcar B Marque A Y nosotros Marcamos B Y después le echamos la culpa a Dios Ay ¿Malo Dios? No Malo Nosotros Malo Nosotros Con los ángeles también Les dio voluntad Los ángeles tienen voluntad Los ángeles no son robots Sino que los ángeles pueden decidir Y unos ángeles decidieron No hacer la voluntad de Dios No guardar su posición de autoridad Y como no guardaron su posición de autoridad Esos ángeles Cayeron Perdieron ¿Quién es el que primero pecó? ¿Adán? No Satanás es el que primero pecó Y pecó en el cielo El origen del pecado no está en la tierra El origen del pecado está En el cielo Bueno De eso hablaremos más en el tercer semestre Entonces Estamos viendo que Dios pone delante de nosotros ¿Qué? La bendición Y la maldición No ve que Jesús es O piedra que cae sobre usted Y lo desmenuza O piedra sobre la cual usted cae Se arrodilla Y entonces ahora usted es construido Es la misma piedra El punto es donde va a estar usted Si arriba o abajo Usted decide Usted decide Y no ve que Dios le da la oportunidad Jesús le da la oportunidad de elegir Mire Jesús no se apareció De una manera Tan abrumadora Que nosotros no pudiéramos decidir Sino que dio lugar a la voluntad Fíjense Él muestra las señales Pero se esconde Respóndenos Tomen ustedes la decisión Miren las señales Si, si Él se apareciera Cuando venga por segunda vez Así aparecerá Y ahí ya no habrá Oportunidad de decidir Ya el que se perdió Se perdió Pero ahora es donde Él está dando la oportunidad Porque tiene que ser voluntario El principio del amor El amor es que Voluntario Ay es que Usted Enseñeme a amarlo No Dios Eso no se enseña Entonces estamos viendo Que Dios pone el bien Y el mal La vida La vida Y la muerte Pero ahora vamos a ver Otra cosa peor Si esto le pegó duro Le va a poner una peor todavía No va a dormir esta noche Si usted decide Hacer el mal Dios le va a ayudar A que haga el mal No ve que a Judas No ve que a Judas Le dijo que Lo que vas a hacer Pronto Hazlo Pronto ¿Quiere pecar? No, 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 no El Señor no va No lo va a permitir No ¿Usted quiere? ¿Quiere? No, el Señor no va Señor No permitas que mi hijo peque Me Oración No contestada Porque no ve que Dios No nos va a robar la voluntad Dios Obliga que mi esposa Crea en ti Me Oración Mal elaborada Porque Dios No va a violar algo Que Él ya dio ¿Qué es? La voluntad del hombre Dios Dentro de la voluntad De Dios Y algunas personas Las personas que creen Que la salvación No se pierde Ese es el problema Que ellos piensan Que por el hecho De que Dios Permita que el hombre Peque Dios está perdiendo Soberanía Lo que no están Entendiendo Es que dentro De la soberanía De Dios Dentro del El plan de Dios Está que el hombre Pueda Pecar O no pecar Dentro de la soberanía De Dios El plan es Que el hombre Pueda Hacer la voluntad De Dios O no hacer La voluntad De Dios Entonces Dios No está perdiendo La soberanía Al contrario Es parte De su plan Es parte Del camino Que Él ha elaborado Para su hijo Por eso Él dirá Que Él es el primogénito Entre los muertos O sea Que la muerte Fue creada Para Él Lo veremos después Tercer semestre No me preocupes Bueno Miremos Mateo Capítulo 13 Le estoy diciendo Que si usted Quiere pecar Dios le va a ayudar Versículo 10 Hasta el 17 Le damos otra versión Que no sea Reina Valera Por favor No ven que los cristianos Oran Para que el mundo Deje de ser malo Me Oración fallida Porque el Señor Ya estableció Dentro de su voluntad Que el mundo Sea cada vez Más Malo Por haberse Multiplicado La maldad Y ahí la iglesia Va a ser Probada Ay no señor No pruebes a la iglesia Entiende la oración No nos metas En tentación Tiene que ver con eso No nos dejes Caer en tentación Porque la iglesia Va a ser probada Dice Por haberse Multiplicado La maldad Que El amor de muchos Se enfriará Y se levantarán Falsos profetas Falsos ungidos Y engañarán Si fuere posible aún A los escogidos Ay no señor No permitas Que tu iglesia Sea engañada Mire yo ya les di la palabra No quieren obedecer No quieren obedecer a la palabra Entonces Dejes engañar Ay no No me parece justo No Injusto usted Que no quiere obedecer Mi palabra Habiendo ya dado la palabra No me llame malo No me llame malo Leamos Los discípulos Se acercaron a Jesús Y le preguntaron ¿Por qué hablas a la gente Por medio de parábolas? Perdón Perdón No los que están repitiendo El seminario ¿Por qué Jesús Habló Por parábolas? ¿Por qué Jesús Habló por parábolas? Uno pensaría ¿No? Es que él quería Enseñarles Más didácticamente Leamos Sigamos leyendo Jesús les contestó A ustedes Dios les permite Conocer los secretos De su reino Pero a ellos No se lo permite Pues al que tiene Se le dará más todavía Y tendrá de sobra Pero al que no tiene Se le quitará Hasta lo que tenga ¡Ay! Ese es el versículo duro Al que tiene Se le dará más Pero al que no tiene A uno que tiene Le será quitado ¿No le parece duro? ¿No le parece eso En contra del socialismo En el cual Hemos de repartir Los bienes Entre todos Para que todos Tengamos igual ¡Miejo no! El modelo es Antibíblico El modelo bíblico Es que el que más Trabaja Más gana Perdón por mis amigos Comunistas El cielo no es un comunismo En el cielo No todos recibirán igual Sino el que se esfuerza El que trabaja El que lucha Es más Le tengo una mala noticia Los perezosos No heredarán El reino De los cielos Las ramas Que no den fruto Las arrancará Y las achará Al fuego A la higuera Estéril La maldijo Tremendo ¿No? Bueno Sigamos leyendo ¿Qué dice ahí? Por eso les habló Por medio de parábolas Porque aunque miran No ven Y aunque escuchan No oyen Ni entienden Así que en ellos Se cumple lo que dijo El profeta Isaías Ustedes escucharán Pero no entenderán Mirarán Pero no verán Porque el corazón De este pueblo Está embotado Son duros de oído Tienen cerrados los ojos De modo Que sus ojos no ven Sus oídos no oyen Y su corazón no entiende Y tampoco se convierten Para que yo los cure En cuanto a ustedes Felices sus ojos Por lo que ven Y sus oídos Por lo que oyen Les aseguro Que muchos profetas Y muchos justos Desearon ver Lo que ustedes Están viendo Y no lo vieron Y oír Lo que ustedes Están oyendo Y no lo oyeron Dice que como ellos Escucharon Y no quisieron oír ¿Qué hizo? Les cerró los oídos Y como vieron Y no quisieron ver Los ensegueció Mire conmigo Romanos 11 7 al 10 Entonces ¿Qué? El pueblo de Israel No consiguió Lo que buscaba Solo lo logró La gente que Dios Eligió Y los otros Se volvieron tercos ¿Cómo ustedes? Perdón Perdón No se vaya a equivocar acá Con predestinación ¿A quién eligió Dios? A los que quisieron oír A los que tuvieron La actitud como niños Para ellos Es el reino de los cielos No es que Dios Dijo Usted sí, usted no Usted sí, usted no Usted sí, usted no No Al que quiso oír ¿Qué? Le dio más Y al que no quiso Aún lo poco que tenía Le fue quitado Sigamos viendo Como está escrito Dios los puso a dormir Les cerró los ojos Para que no pudieran ver Les cerró los oídos Para que no pudieran oír Y así siguen Hasta el día de hoy Y David dice Que sus fiestas Se vuelvan trampas Que caigan Y reciban su merecido Que se cierren sus ojos Y que no puedan ver Que para siempre Se les doble su espada Le damos en Reina Valera Que está mejor Desde el versículo 8 Como está escrito Dios les dio espíritu De estupor Ojos que no Ojos con que no ven No vean Y oídos con que no oigan Hasta el día de hoy Y David dice Se ha vuelto Se ha vuelto su convite En trampa Y en red En tropezadero Y en retribución Gracias David ¿Quién les puso Un espíritu de estupor Para que no entendieran? Dice ahí Dios Dios les puso Ojo No a todos los judíos Porque acuérdense La iglesia nació Con judíos Y los primeros que creyeron Fueron que? Judíos No a todos los judíos No A los que quisieron creer Les abrió antes los ojos A los que no quisieron creer Antes les cerró El corazón ¿Quién? ¿Quién les cerró el corazón? ¿Quién colocó espíritu de estupor? Dios Les dio Un espíritu de estupor Mire conmigo Romanos Capítulo 1 ¿Quién les puso? ¿Quiénes pecar? Viejo Peque Eso es lo que dice Dios En Apocalipsis dice Y el que sea impuro Sea impuro todavía Y el que sea malo Sea malo todavía Y el que sea inmundo Sea inmundo todavía Y el que sea borracho Sea borracho todavía Si usted quiere decir a Dios No me importa mi herencia en el cielo Como dijo un predicador A mí no me hablen de oro en el cielo A mí me hablen de oro Un predicador No, es una vergüenza A mí no me hablen de oro en el cielo A mí denme mi oro acá ¿Sabe qué hace Dios? Tenga Tenga Como el hijo prodigio Dame mi herencia Tenga Dios Y vaya termine comiendo algarrobas con los cerdos Lo que pasa es que Dios es demasiado bueno Si en medio de las algarrobas de los cerdos Usted se acuerda de la casa del padre Él lo recibe No importa No importa la condición en que haya estado Vuelve y lo recibe Pero tiene que volver Si no Nadie vive de las glorias pasadas Por eso Por eso el apóstol Pablo dirá Yo guardo mi salvación Con temor Y temblor No habiendo sido yo mismo Heraldo de muchos Yo mismo venga a qué A perder Busquemos ese versículo Primera de Corintios capítulo 9 Versículo 27 Lo que dice la salvación no se pierde Tranquilo Tranquilo ¿Sabe qué dijo el Señor? Vele Vele No se duerman Cuiden su salvación hasta el último día Estén aguardando No sean como las vírgenes necias Dije Primera de Corintios que 9 ¿Quién lo lee? Sino que golpeo mi cuerpo Y lo pongo en servidumbre No sea que Habiendo sido Heraldo para otros Yo mismo venga a ser eliminado Y después sigue hablando Que el pueblo de Israel Se perdió en el desierto Aunque todos salieron Bajo la misma nube Y aunque todos pasaron por el mar Y aunque todos comieron El mismo pan espiritual Y aunque todos Bebieron de la roca Pero no todos Entraron en la tierra prometida Sino que se les endureció el corazón Por el mismo pecado de ellos Por la murmuración de ellos Y Pablo está diciendo eso Miren No habiendo sido yo Heraldo de muchos Yo mismo venga a qué A perderme Eso está hablando específicamente De la salvación Que se pierde No Lo que pasa es que hay un versículo Que dice que nada nos separará Del amor de Dios Jesús Viejo Jesús no está hablando De la salvación que se pierde ¿Qué dice Raúl? Hay aquí una pregunta Que dice Cuando venga Jesús Por segunda vez Habrá una nueva oportunidad De salvarnos O ya el que se perdió Se perdió Es decir El que se perdió Cuando Jesús venga Por su iglesia Y venga su ira Habrá otra oportunidad Como dijo el profeta Adi Yanqui Lo que pasó Pasó No hay nada más que hacer No hay otra oportunidad El tiempo de salvación es Cuando el Señor Venga por segunda vez Ya no va a venir Como salvador Ya va a venir Como juez justo Y ya no hay nada que hacer Dice la escritura Creo que es en ese quien Que los ricos de la tierra Harán Huecos en la roca Para esconderse de su venida Pues le cuento En Estados Unidos Ya venden esa suite En la ¿Sabía eso? Que ya han hecho hoteles En las rocas Dentro de las 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 Los 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 lugares Para disparar misiles Y entonces ahí Hicieron hoteles Entonces El hotel para la segunda avenida O sea No se preocupe Que si hay un hecatombe Aquí lo vamos a esconder Saben que dice la escritura Que cuando el venga Se van a Orinar Del susto Si El reino de Valeria Dice que sus Rodillas temblarán Se volverán agua No lo que dice es Se orinarán Del susto Toda la tierra Hará la aumentación Por el Y mirarán al que Traspasaron Tremendo El tiempo es Su merced De internet No hay chance No se ponga A confiar con eso Sino que el tiempo es Ahora Bueno Estamos en donde Romanos capítulo 1 Estamos viendo Que Dios pone La bendición Y la maldición Que Dios obra Con el bien Y con el mal Imagínense Una persona Que no asiste Al curso Y lee un pedacito De las notas Diciendo Que Dios Obra con la bendición Y con la maldición Dice No pero usted Donde se metió Dios es bueno No estamos diciendo Que Dios es mal Estamos diciendo Es a que llama A usted bueno Bueno es hacer La voluntad de Dios Y dentro de la voluntad De Dios Está en que el malvado Se pierda Romanos capítulo 1 Versículo 18 en adelante Alguien que lea Porque la ira Porque la ira de Dios Se revela desde el cielo Contra toda impiedad E injusticia De los hombres Que detienen Con injusticia La verdad Porque lo que de Dios Se conoce Les es manifiesto Pues Dios Se lo manifestó Porque las cosas Invisibles de él Su eterno poder Y deidad Se hacen claramente Visibles Desde la creación Del mundo Siendo extendidas Por medio De las cosas hechas De modo que no tienen Excusa Pues habiendo conocido A Dios No les glorificaron Como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se Envanecieron en sus Razonamientos Y su necio corazón Fue entenebrecido Profesando ser sabios Se hicieron necios Y cambiaron La gloria del Dios Incorruptible En semejanza De imagen De hombre corruptible De aves De cuadrúpedos Y de reptiles Por lo cual También Dios Los entregó A la inmundicia En las concupiscencias De sus corazones De modo que Deshonraron entre sí Sus propios cuerpos Ya que cambiaron La verdad de Dios Por la mentira Honrando Y dando culto A las criaturas Antes que al Creador El cual es bendito Por los siglos Amén Veintiséis Por esto Dios los entregó A pasiones Ahí dice Desde el versículo Dice Por lo cual Versículo veinticuatro Por lo cual También Dios Los entregó Versículo veintiséis Por esto Dios Los entregó Versículo veintiocho Y como ellos No aprobaron Tener en cuenta a Dios Dios los entregó A una mente reprobada Para hacer cosas Que no ¿Quién los entregó? ¿El diablo? No El diablo es feliz Con sus hijos Malvados ¿Usted cree que? No Que se pierdan El diablo no molesta A los que se pierden Feliz Mentiras Hasta A sus hijos Les paga mal Porque así le paga El diablo A quien bien le sirve ¿No ve que no puede ser leal? ¿No ve que no puede ser Ni siquiera puede ser agradecido? Ni siquiera puede ser El diablo ni siquiera puede ser agradecido Si no mire todas las brujas Y todos los malvados Como terminan Mírenlos como terminan No yo me hice el conjuro Y me eché las siete hierbas Y a mi no me entran las balas Ahí está Martín Sombra Lleno de tiros Los engaña Los seduce Y los mata Él no puede hacer el diablo Es mentiroso Es homicida Desde el principio No puede cambiar su naturaleza Ustedes sí A quienes sirven Eso es lo que Dios le pone Pero dice ahí Dios nos entregó A una mente reprobada Para hacer cosas Que no convienen Mire conmigo Según de Tesalonicenses Capítulo 2 Versículo 10 al 12 En Reina Valera Alguien que lea Y con todo engaño De iniquidad Para los que se pierden Por cuanto no recibieron El amor de la verdad Para ser salvos Por esto Dios les envía Un poder engañoso Para que crean La mentira A fin de que sean Condenados Todos los que no creyeron A la verdad Sino que se compadecen Sino que se complacieron En la injusticia ¿Quién? ¿Quién envía Un poder engañoso Para que crean A la mentira? Dice ahí Dios Les envía ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No Porque Él les dio La oportunidad De conocer la verdad Y ellos no quisieron Creer a la verdad Como ellos no quieren Creer a la verdad Entonces Dios Envió un poder engañoso ¿Quién es un poder engañoso? ¿Quién es un poder engañoso? ¿Quiénes son los poderes? Lo digo la vez pasada Los ángeles Pero ojo Ojo Este ángel Engañoso No es Satanás Porque Satanás Al contrario Satanás feliz Que ellos estén haciendo el mal Sino que es un poder engañoso ¿De parte de quién? De parte de Dios De modo que son Ángeles que sirven a Dios Para Propósitos De seducción ¿Sabía eso? Que Dios Envía Si una persona No quiere Entonces Dios Envía a un ángel Que dice Vaya Vaya y qué? Seduzcan Vaya y qué? Engañan Miren conmigo Por favor Primera de Reyes Capítulo 22 Versículo 3 En adelante ¿Quién quiere leer? Tanto el mensajero Que había ido a buscar A Micaías Le dijo Mira a todos los profetas Le prometen victoria Al rey Ponte tú también De acuerdo con ellos Y asegúrale Que saldrá vencedor Pero Micaías respondió Tan cierto como que El Señor vive Solo diré lo que El Señor me indique Cuando Micaías Se presentó Ante el rey Acap Le preguntó Micaías Debemos ir a pelear Contra Ramot De Galahad O desistir Micaías le respondió Con sarcasmo Si Sube Y saldrás Vencedor Porque el Señor Dará la victoria Al rey Perdón un momento ahí Acá El rey Acap Va a ir a luchar Y es un rey Sin vergüenza Y Dios le ha advertido Muchas cosas Y no ha querido Escuchar Y siempre le advierte Porque está rodeado De falsos profetas Entonces El único profeta Que está dando La verdad Es Micaías Pero Micaías Siempre le dice Usted está actuando mal Y Dios Lo va a castigar Y entonces Dice el rey Acap Bueno vamos a ir A subir contra Ramot Vamos a luchar Contra ellos Entonces Llamemos a los profetas A ver como nos va a ir Y entonces dice No pero saben que Tráiganme al profeta Que siempre me dice la verdad Tráiganme a Micaías Entonces dice Pero para que Si él siempre le va a hablar mal Entonces dice No tráiganme Y entonces Esto es lo que le responde Micaías Sigamos leyendo Pero el rey Le respondió con dureza ¿Cuántas veces Tengo que exigirte Que solo me digas la verdad Cuando hables De parte del Señor Entonces Micaías le dijo En una visión Vi a todo Israel Disperso por los montes Como ovejas sin pastor Y el Señor dijo Han matado a su amo Envíalos a sus casas En paz No te dije Exclamó el rey de Israel A Josafat Nunca me profetiza Otra cosa que desgracias Micaías continuó diciendo Escucha lo que dice el Señor Vi al Señor sentado En su trono Rodeado por todos Los ejércitos del cielo A su derecha Y a su izquierda Entonces el Señor dijo ¿Quién puede seducir A Acap Para que vaya a pelear Contra Ramot de Galahad Y lo maten? Hubo muchas sugerencias Hasta que finalmente Un espíritu Se acercó al Señor Y dijo Yo puedo hacerlo ¿Cómo lo harás? Preguntó el Señor El espíritu contestó El espíritu contestó Saldré Preguntan ¿Quién irá Y será un espíritu De seducción Para que haga caer Aca? Y un ángel Dice de otra manera Otro ángel Dice de otra manera Y uno dice Yo iré y seré espíritu De mentira En boca de sus profetas Dijo Bien Ese es el Vaya y háganlo Ay no La mentira No es del Señor Usted entiende Que es el propósito De Dios Porque como este Hombre malvado No quiso obedecer Entonces Dios Envía Y los ángeles Se vuelven ¿Qué? Espíritu de mentira Para que engañen Ay Yo fui a ese lugar Y me dijeron Todo lo que me iba a pasar Si Señor Eso es de parte De Dios Si Señor Pero entiende Que lo está perdiendo Porque como no quiso Escuchar a la verdad No yo fui al programa Y pacté Y como pacté Se me cumplió el milagro Si Señor Y eso es de parte De Dios Si Señor Pero entiende Como está obrando Dios No está obrando Con la bendición Mire conmigo Ezequiel Capítulo 14 Ay esto es tenebroso Ezequiel 14 3 y 4 Hay en otra versión Que no sea Reina Valera A ver como lo dice Hijo de hombre Hijo de hombre Estos líderes Han levantado ídolos En su corazón Se han entregado A cosas Que los harán caer En pecado ¿Por qué habría De escuchar Sus peticiones? Diles Esto dice El Señor Soberano Los israelitas Han levantado Ídolos En su corazón Y han caído En pecado Y después Corren a consultar A un profeta Así que yo El Señor Les daré la clase De respuesta Que merece su gran Idolatría Yo les responderé Conforme A la multitud De sus ídolos ¿Quiere sembrar Para obtener? Bueno Siempre Y obtenga Porque ¿Cuál es El ídolo En su corazón? Mamón El dinero Miren versículos 7 Y 8 Yo el Señor Les respondería A todos Sean israelitas O extranjeros Los que me rechazan Y levantan Ídolos En su corazón Y así Caen en pecado Y después Van a consultar A un profeta En busca De mi consejo Me pondré En contra De esas personas Y haré de ellas Un ejemplo Espantoso Cuando las elimine De mi pueblo Entonces Ustedes sabrán Que soy Que yo soy El Señor Sigue 9 Además Si un profeta Es engañado Para que dé un mensaje Es porque Yo El Señor Engañé A ese profeta Alzaré mi puño Contra esos profetas Y los eliminaré De la comunidad De Israel Tremendo Yo le responderé Conforme a la multitud De sus ídolos Dice Y vine al profeta A preguntarle por mi Yo Jehová Le responderé Por mi mismo Y dice Y cuando el profeta Fuera engañado Y hablaré Yo Jehová Engañé A tal profeta ¿Qué dice Raúl? Preguntan Por aquí En la transmisión Que ¿Cuál es la mentira Que viene de parte Del diablo O Satanás? Pues Teniendo en cuenta Que hemos hablado De todas las mentiras O sea O de todo lo que viene La mentira Que viene de parte Del diablo Es que tú no eres Una princesita Del Señor Y que tú no eres Un campeón Ay no Esto es oscuridad ¿Viene de parte De Dios O de parte Del diablo? No Oscuridad Es oscuridad Sepa discernir Más bien ¿Por qué Está usted En la oscuridad? ¿Quién creó En la oscuridad? Dios ¿Pero por qué Está usted En la oscuridad? Porque usted Se quiso meter En la oscuridad ¿Cuál será La mentira Del diablo? Ay Voy a responderle Con la Biblia Romanos Juan capítulo 8 No La pregunta es buena Pero Yo estoy hoy malo Entonces Estoy contestando Feo Juan capítulo 8 Porque imagínese Ahora Esta mentira ¿Será del diablo O será de Dios? Ay no No es así Como se piensa Juan capítulo 8 Versículo 44 Leamos en Reina Valera Vosotros sois De vuestro padre El diablo Y los deseos De vuestro padre Quereis hacer Él ha sido Homicida Desde el principio Y no ha permanecido En la verdad Porque no hay Verdad en él Cuando habla mentira De suyo habla Porque es mentiroso Y padre de mentira Entonces ¿Sabe cuál es la mentira De Satanás? Él habla de sí mismo Lo que a él le parece No habla con la voluntad De Dios No habla con la palabra De Dios Cuando un predicador Dice a mí me parece Y yo creo Está hablando de parte De Satanás Porque no puede hablar Por su propia cuenta Tiene que decir Eso escrito está Escrito está Y también escrito está No es que a mí Me reveló un ángel Pero si no está En la Biblia Viejo No a mí me lo reveló Un ángel Pues sí Ya sabe Qué espíritu fue Un espíritu de seducción Claro que fue un ángel Pero no ve que No está de acuerdo Con la palabra Por lo tanto Es que Mentira Mentira Si no está Valada por la palabra Entonces ¿Cómo haríamos nosotros? No dice Pedro Bien hacemos Estar atentos A la palabra Profética Más segura En la cual Estamos firmes Porque imagínese Si uno le cree Todas las carambanadas A la gente No es que uno le dice Oiga usted leyó la Biblia Ay sí Pero a mí me impacta Es porque Cuando estaban matando A nuestro Señor Jesucristo El diablo Se apareció Con un niño En los brazos Y lo miró tan feo Viejo Eso no es De los evangelios Eso es de la Película esa De Mel Gibson Yo me he preguntado Siempre eso No, es de la película Eso no es No son los evangelios No es que el rostro De la Verónica No, pero Mel Gibson No es de los evangelios No es que Merchol, Gaspar Y Baltazar Viejo Eso no es de los evangelios La burra Y la vaca Que estaban en el pesebre Acompañando a nuestro Señor No, eso no es De los evangelios ¿Cuántas cosas Hay ahí que no son De los evangelios? Y la gente habla En el lenguaje Bíblico ¿No? Porque está escrito Vosotros que decís Eso no me dice la Biblia Usted está hablando así Porque No Tenemos que examinar Tenemos que tener Temor y temblor Tenemos que no apartarnos De la palabra Tenemos que dejar Mire, el Señor Va a responder Conforme a los Ídolos de su corazón ¿Quiere embarrarla? ¿Qué le dice el Señor? ¿Quiere embarrarla? ¿Qué? Embárrenla Ay Señor Si esto no es de ti Quítame este hombre De encima Mire, parece un chiste Pero yo escuché A una mujer Orando así No era yo, ¿no? Ella oraba Me tocó explicar Ella oraba Que si no se tenía Que meter en esa relación Que ella le oraba A Dios Quítame este hombre Mire, Dios no le va Dios no le va A contestar Esa oración Claramente Usted sabe Mire, claramente Usted sabe Que no debería Estar ahí metida Porque si no No tendría dudas El que hace El que hace Lo bueno Nunca pierde Aunque pierda Está tranquilo Yo hice lo que tenía Que hacer ¿Cuál es el problema? Ya la consecuencia La consecuencia Ya responsabilidad Del Señor Porque Señor Honestamente Yo hice lo que tenía Que hacer Entonces nosotros No podemos orar De una manera Señor, Señor Pues estamos orando Que este cargamento Llegue a Estados Unidos Y que no me atrapen Pero usted sabe Que hay gente Que ora así Algo peor El Señor Le responde A veces Bueno Que no lo atrapen Ay, su merced Cuando el Señor Responde así Dice Efraín Es dado A los ídolos Déjalo Cuando el Señor Se cansa Cuando el Señor Ya dice Listo Hágalo Hágalo ¿Quiere hacerlo? Hágalo Ahí perdimos nosotros Mientras Nos esté Reprendiendo Como a hijos Y corrigiéndonos Y partiéndonos La pata Ay, bueno Gracias Dios Gracias Gracias Pero cuando el Señor Dice ¿Sabe qué? Como las mamás ¿No? Haga 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 lo que se dé Él haga Ya Ay Pero el problema Es eso Que le envía ángeles Que se conviertan En Espíritus De seducción Y que hablen Las cosas Que nosotros Queremos oír Y que soñemos Lo que nosotros Queremos soñar Y que saquemos La disculpa ¿Sí? Señor Si llueve Es tu voluntad De que yo me case Con Pero lo hice En noviembre Pues viejo No, en abril Pues fácil Si llueve Sí Que yo me voy a casar Con No Nosotros tenemos Que ser ¿Por qué? Porque lo que está En juego es Toda la vida Espiritual A Dios No le podemos No No estamos Engañando a Dios Nos estamos Engañando A nosotros mismos ¿Por qué cada vez Va a ser más difícil Ser cristiano? ¿No ve que por Haberse multiplicado La maldad El amor De muchos Se enfriará? Entonces Muchos Irán Tras Espíritus Engañadores Y doctrinas De demonios Y apostatarán De la fe ¿Quiénes? Los que no conocen No Los que conocen Pero otra vez Volvamos a leer Segunda Tesalonicenses Para que no durmamos Esta noche Versículo 10 Hasta el 12 Otra vez Y con todo Engaño De iniquidad Para los que Se pierden Por cuanto No recibieron El amor De la verdad Para ser salvos Por esto Dios Les envía Un poder Engañoso Para que Crean La mentira A fin De que sean Condenados Todos los que No creyeron A la verdad Sino que se Complacieron En la injusticia Si no queremos Escuchar la verdad No hay nada Que hacer Yo conozco Gente que Habiendo conocido La verdad Vuelven atrás No sé si De la película Matrix ¿No? Y hay un malvado Que dice Ay Yo prefiero Estarme comiendo Un bistec De mentiras Que comerme Un mengrudo De estos Inmundos Que no Regresenme Regresenme De allá Regresen ¿Qué dice Dios? Ay no No ¿Quieren regresar? Ángeles Vayan y lleven ¿No ve que cada vez Nos es más duro? ¿No ve que cada vez Cuando uno está Echando para atrás Le es más difícil Volver? ¿No ve que es Tenebroso Uno deja de orar Y ya después Va a volver a orar Y Ah Le toca Esforzarse No ve que uno Quiere leer la Biblia Y ya no quiere leer No ve que Y quiere congregar Si ya no se quiere Congregar Cada vez Empieza a ser más duro ¿Y Dios qué está diciendo? Arrepiéntase Vuelvase Clame por su espíritu Arrepiéntase En ceniza Dijo Les decía No Si ustedes se habían Arrepentido En silicio Y en ceniza Por su espíritu Está en una situación Que se está muriendo ¿Sabe qué? No duerma esta noche Y póngase a orar Y arrodíllese Y póngase a gritar Póngase a gritar Por su espíritu Señor Señor Ayúdame Me muero Me muero Señor Ayúdame Quítame Quítame este espíritu De estupor Quítame esta Quítame encima Este espíritu De seducción Padre Perdóname Ayúdame a volver Y entonces Levántese Y comience a caminar Otra vez con él Pero no espere Que el Señor Diga Ay no Venga y lo levanto Yo porque no se puede Levantar No Usted tiene que caminar Usted tiene que Dar el primer paso Usted tiene que Mirarlo a los ojos Usted tiene que Volverse a él Vuelvanse a mí Dicen Vuelvanse a mí No es que Yo voy a ir Detrás de ustedes No, 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 no Yo estoy y golpeo Si abre la puerta Yo entraré a él Si no abre la puerta Terminemos con No voy a dejar dormir Esta noche Terminemos con Segunda de Pedro Capítulo 2 Versículo 1 Usted Usted puede entender Que está sucediendo En la iglesia Para que la iglesia Cristiana Llegue a esos Niveles de maldad Que está llegando Y que llegue A esos niveles De maldad Y que la iglesia No se dé cuenta Y no esté viendo Y los de afuera Si estén viendo Que la sal Dejó de salar Y está siendo Hullada por los hombres Y que la gente Dentro de las iglesias Se deja meter los dedos En la boca Y abusar Y espoliar Y robar Y estafar Y los cristianos No dicen nada Al contrario Mi pastor Mi pastor Usted entiende Que eso no es normal Usted entiende Que hay un espíritu De estupor Sobre la iglesia Que es una cuestión Espiritual Que cuando una persona Logra salir Después dice Oiga pues yo no sé Qué me va a hacer Estaba como empendejado Claro que estaba Empendejado Claro que había Un espíritu Ahí dominando Y la gente Dormía Y la gente Bajó ese sopor Y no importa Y no importa Y estamos escuchando Basura No importa No importa Yo aquí me siento bien Pero si estuviera despierto Correría por su alma Huiría de ahí Y no solamente huiría Sino que si pudiera Sacaría a todos los que Oiga venga No viejo Eso está mal Está mal Miremos Segunda de Pedro Capítulo 2 Versículo 1 Al 3 Leamos en otra versión Que no sea Reina Valera ¿Alguien tiene la nueva Traducción viviente? Sí Por favor En Israel también hubo Falsos profetas Tal como habrá Falsos maestros Entre ustedes Ellos les enseñarán Con astucia Herejías destructivas Y hasta negarán Al Señor Quien los compró Esto provocará Su propia destrucción Repentina Habrá muchos Que seguirán Sus malas enseñanzas Y su vergonzosa Inmoralidad Y por culpa De estos maestros Se hablará Mal del camino De la verdad Hasta el 3 Llevados por la avaricia Intentarán Mentiras ingeniosas Para apoderarse Del dinero De ustedes Pero Dios Los condenó Desde hace mucho Y su destrucción Deseos sexuales Termina Termina peor El camino No son granos Que se pueda sacar De ahí trigo Si no son granos Desocupados Pero ocupa El mismo lugar Tiene el mismo aspecto Por eso no se puede Combatir fácilmente La cizaña Y mezcla Las raíces Con el trigo Verdadero Entonces Dijon Señor Arrancamos la cizaña No Deje que crezca Con el trigo Cuando vengan los ángeles Apartarán la cizaña Del trigo Nosotros Hemos de estar atentos No tanto Por los malvados Que los malvados Sean malvados Todavía Nosotros Que nuestra vida De fe no caiga Que nosotros No seamos seducidos Por nuestras propias Concupiscencias Que nosotros Nos apartemos Del camino De la verdad Por nuestra Pereza espiritual Entonces ¿Qué hemos de hacer? Orar ¿No? Señor Guárdanos Del mal No nos metas En Tentación Padre nuestro Señor Envía a los ángeles Que me fortalezcan Señor Dame la sabiduría Señor Que yo obre Por mi espíritu Señor Que yo no me venda Que yo no te cambie Por unos pesitos Señor Que yo no me vuelva Un asalariado Señor Que yo no Señor Guárdame Del mal No Pero es que No ve ¿Qué voy a hacer? Ay No No va a ser Padre celestial Nosotros Te damos gracias Por tu palabra Que es la verdad Tu palabra Es verdad Señor No nos metas En tentación Y líbranos Del mal Ayúdanos Jesús Para no perecer Ayúdanos Para permanecer Firmes Hasta el fin Señor Que por haberse Multiplicado La maldad Del amor De muchos Se enfriará Señor Que muchos Apostatarán De la fe Señor Escuchando Dautrinas De demonios Y espíritus Engañadores Señor Que muchos Se irán Tras sus Disoluciones Señor Ayúdanos A nosotros Que no nos Perdamos Que no caigamos Que no nos Apartemos Ni a izquierda Ni a derecha Jesús Guárdanos 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 Del mal Señor Y usa Esta vida Para tu reino Eterno Señor Gracias Porque tú Sabes guardar Señor A los que se acercan A ti Señor Ayúdanos Señor Para permanecer Te lo pedimos En el nombre De Jesús Amén